Hola sean bienvenidos nuevamente a su canal de Moshpit, soy Armasy Jacinti y el día de hoy vamos a continuar esta serie de 46 años, 46 discos hablando de 2018 y el disco del que les voy a hablar es el Avatar Country de Avatar este disco fue editado por Iwan y Avatar son Johannes Eckerström en la voz John Alfredson en la batería, Kungen en la guitarra Henrik Sandelin en el bajo y Tim Orström en la otra guitarra este es el séptimo disco de la banda y en este estilo ya van afianzando un poco más su estilo de metal circense que es como ellos lo definen tiene muchos elementos de death metal melódico y van metiendo muchos estilos diferentes hay una rola que tiene elementos como de country, western algo a rescatar es el trabajo de guitarra es de primer nivel y sobre todo que hacen que no parezca, de repente hacen que parece que tocan cosas muy sencillas que no lo son este y que se están contrapunteando las dos guitarras yo diría que este es mi segundo disco favorito de la banda después del Feathers and Flesh que me late porque es un poco más experimental este tuve la oportunidad de verlos en Los Ángeles en el en el Regent Theatre este en un sold out y es muy interesante la el público que llevó era como un público muy hipster no 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 era un público realmente metalero los vi y a los pocos días de que salió el disco entonces empieza el show con Glory to Our King no que es este una versión o está basado en el en el himno real sueco no que es Kung Sagen este bueno entonces Glory to Our King es una versión basada en eso y después ya y sale Kung en uno de los guitarristas en el trono como si fuera el rey y abren con Legend of the King que es la primera rola que les recomendaría del disco es la rola más progresiva dura ocho minutos más o menos el trabajo de guitarras en esa rola es impecable este no y como otras rolas les recomendaría de King Once You y A Statue of the King es un gran disco este y yo creo que los tres anteriores de Avatar son este grandes grandes discos y en menciones honoríficas tenemos a Alkaloid con su Liquid Anatomy un death metal técnico también de gran nivel a Watain con su Black Metal y su Trident Wolf Eclipse a Behemoth con su I Love You At Your Darkest el disco que le siguió al The Satanist a Morphys con su Queen of Time ya sabemos que a Morphys no falla nunca desde Finlandia Rivers of Night Hill con Where Owls Know My Name y por último Los Alemanes de Oscura con su Diluvium y de discos nacionales les vamos a platicar del Tlalmanali de Del Desierto este disco fue editado de manera independiente y Del Desierto son Francisco López en Bajo y Voz, Israel Rodríguez en La Batería, Enrique Guerrero en La Guitarra, Tulio Ramírez en La Guitarra Acústica e Instrumentos Prehispánicos y Karina Muñoz en La Voz este es el segundo disco de Del Desierto y es sin duda uno de mis discos nacionales favoritos yo lo he dicho en varios lados es siempre preguntaran oye dime un disco que suena a México este disco es la respuesta es un disco que combina folklore mexicano con algunas partes prehispánicas pero usan mucho son y de este son huasteco de repente metían partes de son jarocho de muchos estilos realmente folclóricos de México y que lo mezclan con metal y con rock de una manera absolutamente perfecta algo muy triste es la banda por el momento está separada nada más ya no pudieron sacar nuevo material por fortuna los pude ver una vez cuando vinieron a concursar para ir a Waken no quedaron seleccionados pero pude verlos en vivo dentro de las canciones que les voy a recomendar están Idilio, está Elegía, Petenera y In La Cache se los recomiendo el disco de principio a fin como les digo es un disco que tiene un sonido único no hay ninguna otra banda que suene a como suena Del Desierto y que pues tristemente nunca se pudieron dar a conocer más más gente no los conoció y tenemos muchas menciones honoríficas vamos a empezar con Ashnaz Burs y su black metal con él The Nine, The Lord, The One metal basado en el mundo de Tolkien tenemos The Chilpancingo a Atomic Fear con su Infernal Militia Adversus desde Mérida con su Puerta de Tierra este gran power metal que estamos esperando nuevo material desde entonces, la banda no ha sacado nada de material nuevo tenemos Abby Keyos de Guadalajara con su Groove Metal y Ashes Black Torment, otra gran banda con una ya larga trayectoria y su Omega Beast Armageddon tenemos el homónimo de Black Trip que Genaro sacó estando todavía en Boston pero bueno ya regresó a Ciudad de México y está Black Lord con su Pagan Iron Sword está Caligatum con su Epidemus este metal gótico que también tiene ahí una rola con Ana Fiori está Centauro, una banda que tristemente se paró de Culiacán con Daño Colateral un thrash metal de primer nivel que tristemente no pude ver en vivo y que pues bueno de ahí salió Last Breath pero bueno, extrañamos mucho a Centauro también está Cicuta con su Emboca de Lobos desde Tijuana Dark Matter de León con su Infinite Loneliness y este post black metal de calidad mundial está la banda más grifa de México Los Douchbags con su Altered Sense of Time un torbellino sobre todo en vivo si pueden véanlos cuando vayan a su ciudad no se los pierdan está Drown at Dusk y Until Shipwreck no uno de los discos más atmosféricos que tenemos está El Cuervo de Poe con su Ciudad Sin Memoria, un muy buen metal gótico Ereshkigal, uno de los referentes del black metal nacional con su Intolerance que a mí se me hizo un disco muy interesante porque notaba como cierta influencia también de Doom está Hortor con su Dharma esencia de impureza no una banda de... bueno, no es black metal, es white metal porque son cristianos sinfónico que ese a mi gusto es un mejor disco aunque en general toda la discografía de la banda está bastante interesante de Quotitlán y Scali tenemos a Human Spiral con su The Comprehend Ourselves un progresivo instrumental bastante bueno tenemos a Humbats de Villahermosa con un gran black metal y su Infernum Bellum Hymns está In La Cache con su progresivo y Insight In Obscurity Revealed con su Glorious Impurity otra extraordinaria banda en vivo A Introteal con su Creation of Insanity ¿no? este Death Metal que cada vez se está volviendo más popular la banda Kadav ¿no? con Our Battles una gran banda desde los noventas y que ese fue su último material hace poco pudimos checar a TTK presentando su proyecto solista en el Circo Volador chequen el video ahí en el canal está Luto con su Libranos del Mal Majestic Downfall con Waters of Fate de Aguascalientes Miniatures con su trazo sin exactos por un cuerpo gris buscando la excelencia una extraordinaria banda que tristemente es el único material que sacaron y que parece que ya la banda no existe más está Nuclear Chaos con Unite que tiene una de mis rolas favoritas Remain in the Darkness se me hace un himno esa rola está Obesity con su Patrick ¿no? este gente instrumental de primer nivel ahí saludos a Luis y a la banda Opus Maxima los ganadores del primer concurso de Lo Quiero en Físico con su Neural Asymmetry que ya editamos con Mexican Steel está Parasite con su Aural Coincidence Fendrana con su Sanctum Seek Transit Gloria Mundi un buen post Black Metal atmosférico Profanator con su Fallen un poco más de Thrash está Spectral Domination con su Dark Devotion desde Cancún Speed on Your Grave de Monterrey también un poco más de Death Metal con The Night of the Women Rides un poco de Power Metal con Starfire y su Ray of Infinite Light de lo mejor que tenemos de Death Metal técnico Symbiotic de León con su Malum in C Tangerine Circus con el A Brief Encounter with Myself extraordinario disco de metal progresivo y que tuve el honor de poder hacer la presentación de ese disco en el Moshprog está Thanatology con un legado de negligencia médica capítulo 1 The Wizard con su The Wizard Demo está muy buena banda de Stoner Doom con una gran voz femenina está de Aguascalientes Trailer con su Family Games un muy buen metal industrial está Tulkas con su Take the World y este Thrash potente desde Querétaro Metal de Muerte Ukumo con Transcending the Light desde Michoacán BST con The Beast Manifesto un gran Black Metal sinfónico Bulgar Addiction con su Dehominización y este Metal Extremo y por último Sagan con su Invocación y Conjuro ya saben déjenos su favorito de 2018 acá en los comentarios suscríbanse al canal denle like al video y nos vemos para hablar de 2019 el día de mañana muchas gracias